Hoy tengo la oportunidad de hacer una entrevista, la verdad, muy interesante. Mire, a lo largo de mi carrera he logrado hacer muchas entrevistas con muchos personajes, muchas historias, unas emocionan más que otras, pero particularmente esta. A mí me llama la atención profesionalmente porque no es sencillo hacer una entrevista como la que ustedes van a ver. Vamos a platicar de la donación de órganos, pero hoy no como siempre se hace con los médicos exclusivamente, sino hoy vamos a platicar con la familia de un joven que donó sus órganos, que lamentablemente tuvo un accidente y después de eso lo que vino fue un acto de generosidad, un acto de amor invaluable. Y hablar con los papás de esta persona a mí me pone la piel chinita y de veras comienzo por agradecerle a la familia Corripio Reinaga que hayan aceptado platicar en esta ocasión con nosotros de esa tan fuerte, tan fuerte experiencia. Y se los presento, está don Antonio, doña Sandra y Giovanni. Es el papá, la mamá y el hermano de la persona que lamentablemente sufrió un accidente y que en el accidente no podía seguir adelante él, pero sí podían seguir adelante sus órganos y sí podían dar vida. Y de una desgracia, de una tristeza, surgen muchas alegrías, muchas emociones, mucho agradecimiento. Y pues no sé, vamos a ir descubriendo cómo se dio esta historia. Don Antonio, fue su hijo lamentablemente quien perdió la vida. ¿Cuántos años tenía? 39 años cumplidos. 39 años, padre de familia, que para que ustedes dimensionen también el grado de la tragedia, padre de dos hijos nacidos y uno en camino. Sí. ¿Los hijos de qué edades? El mayor tiene 11 años y un año el bebé y el que viene en camino. Así que son los hijos que deja a sus 40 años. Sí. ¿Se fue en un accidente? No. Perdón que aclare esa situación. Él comenzó con una peritonitis. Ah, bien. Y desafortunadamente fue mal empleado, mal llevado a la cirugía. Y al final un doctor de aquí, de Christus Mugersa, fue a visitarnos al hospital donde estaba. Y nos dio la tensión de decirnos que él sí podía llevar a cabo una operación, porque hablaban de un abdomen congelado que no se podía tocar. Él lo revisó y nos dijo, no se preocupen, yo me hago cargo de esa situación. El problema es que mi hijo ya llevaba bastantes problemas por tanto medicamento en su cerebro. Daño. Daño cerebral. Entonces, también nos comentó, primero hay que checar eso, pero yo se los opero. De inmediato nos trasladamos aquí al hospital. Y en un día él resolvió lo que nosotros nos hablaban de que no se podía. Pero ya su daño cerebral estaba muy mal. De ahí, cuando nos hablan otros doctores que están aquí, el doctor Rodrigo, que a mis respetos es una persona excelente, nos explicó menuciosamente cómo estaba su cerebro. Que él estaba sano, o sea, la operación había sido un éxito y su cuerpo estaba muy sano. En ese momento platicamos, le dice el voluntario a mi esposa, que en una ocasión vimos un accidente. A lo mejor por eso la confusión. Sí. Y de ahí le digo, oye, pues donemos los órganos. Yo no le veo el caso de que mi hijo, estando tan fuerte, tan sano, pues vaya a perder la oportunidad. Si él me lo había comentado, le hablamos a su esposa y su esposa nos confirmó sí. Jordi siempre pensó en donar sus órganos y tenía la oportunidad. Entonces, de ahí platicamos con los doctores, no sabíamos el tema correcto, pero se acercó una doctora que vino, la doctora Marta, nos hizo una explicación fabulosa, excelente, y nos dejó más tranquilos. Y más convencidos. Más convencidos. Esa es la palabra. Más convencidos de que era el momento de pensar en la donación. Es correcto. Él, pues estaba muy bien de salud, era un hombre fuerte, un hombre sano, y entonces había la posibilidad de donar sus órganos. Es correcto. En un primer momento, ¿en qué órganos pensaron? Los básicos, ¿no? El corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas. O sea, hasta ahí nos quedábamos. Pero ya la doctora nos hizo una lista y fue algo impresionante. En el fondo, como dice mi esposa, son sentimientos encontrados. Porque de momento dices, vamos a dar felicidad, pero nosotros seguimos desechos. Claro. ¿Y seguimos desechos después de cuántos días, señora? Ahora, aproximadamente 20 días. Después de 20 días no se puede superar el dolor de una pérdida de este tamaño. ¿Qué tan difícil fue aceptar la donación? ¿Qué tan difícil fue aceptar que ya no había alternativas para que él siguiera adelante? Pues yo creo que en ese momento, si era así como cerrarse, a mí, cuando me dice mi esposo, comenta mi esposo lo de la donación, sí me lo quedé viendo así como que estamos hablando, ¿no? Pero posteriormente él, inclusive, me comenta, hija, vamos a, se va a incinerar y vas a quemar todo eso cuando le puedas servir a alguien. Y yo creo que si el deseo de él era, pues, compartirlo, pues debemos de seguir su deseo. Ya fue cuando, así como que lo asimilé y dije, pues sí, sí, es verdad, ¿no? Entonces, que se haga su voluntad, que llevemos a cabo lo que él quería y es lo que hicimos. Y así lo mantuvieron con vida en espera de los donadores. Y cuando llegó el momento de la donación, ¿en ese momento cómo fue? No, nosotros, bueno, nos explicaban que la doctora, que se llevaba a cabo como que la... Valoración. Bueno, ajá, se valoraban los órganos y ya iban viendo quién los iba a necesitar y si los aceptaban porque se hace un estudio muy minucioso. Entonces ya nos, realmente no nos dicen a dónde van a parar porque es una situación muy... Esto no, pero yo digo, bueno, ya una vez que se tienen valorados los órganos, ya se sabe que son candidatos para hacer un trasplante y se buscan a los receptores en qué parte de la República Mexicana se encuentran, dónde están, qué se puede donar, cuando ya llega ese momento. Lo que pasa es a nosotros cuando nos comentan nada más que ya se van a hacer lo de retirar los órganos, únicamente se hace para nosotros y para él es una... Despedida. Ajá, una despedida. Marcha de honor. De honor, ajá. Y es lo único a donde nosotros llegamos porque, bueno, ya comentarnos a dónde y todo, obviamente no nos dicen. Sí, eso normalmente la familia no lo conoce. Y nada más nosotros ya sabemos que va a que tomen los órganos y nos despedimos de ahí y de ahí adelante ya. ¿Cómo fue esa despedida de honor? Pues la verdad, muy emotiva, sensible y en cierto modo nos reconfortó un poquito porque, pues, al final mi hermano sale como héroe, ¿no? Como lo que era él, ¿no? Una persona que lo seguían y lo admiraban mucho. Entonces nos confortó el que nos dieran esta oportunidad o estos tipos de actos. También los médicos, la verdad, siempre fueron muy profesionales, muy sensibles, que lo que hemos platicado. La verdad es que nos transmitieron siempre esa tranquilidad, ¿no? Y al explicarnos la cuestión de la donación, pues la verdad, como dicen, no es fácil, ¿no? Decir, bueno, que se desprenda de esta situación. Pero es que la doctora Marta siempre nos transmitió mucha confianza y sobre todo humanidad, ¿no? Para que pudiéramos, pues, acceder también nosotros, ¿no? Porque digo, al final era su voluntad, pero ahí es donde viene el sentimiento encontrado que es, pues sí, pero a lo mejor, pues no se va completo, ¿no? Pero bueno, es que nos hizo conciencia y gracias a eso también dije, bueno, sí, era su voluntad, pues, pues para adelante. No se va completo esta parte que dices, a mí me llama la atención, porque efectivamente no se va completo, deja mucha vida, ¿no? Así es. Que yo creo que eso es finalmente lo que hay que entender y lo que hay que tratar de asimilar, ¿no? Que no se va completo porque lo que se queda, se queda dando vida. Y lo que para ustedes fue un momento de mucha tristeza, de mucho dolor, para otras familias fue la oportunidad de seguir adelante con su familiar, ¿no? Yo creo que realmente esa es la enseñanza que él nos deja, ¿no? Que nosotros como familiares, a través de él estamos viendo lo que él realmente dejó. Nos dejó una enseñanza de dar todavía, seguir dando amabilidad, amor y vida. Y sobre todo alegría para la gente que está alrededor, los familiares que están alrededor, las personas que lo necesitaban, ¿no? ¿Qué momento y cómo lo vivió la esposa? Porque, caray, ella se queda incluso embarazada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la reacción de ella? Pues obviamente fue un golpe muy duro porque partió su compañero, el papá de sus niños. Y yo creo que en el momento para él, ella estaba pues consciente en cuanto nosotros le preguntamos que si era algo que él quería. Y ella nos dijo que sí, con toda la seguridad, sí, fue algo que él quería. Y pues, igual que nosotros, ella pues accedió a que se hiciera todo como él lo había. O sea, ella sí entró en un estado muy, muy, muy depresivo, muy, muy mal. O sea, es la hora en que todavía no lo puede superar. Sobre todo por todo lo que viene acarreando, ¿no? Esta situación. Pero está orgullosa de lo que hizo. O sea, realmente lo ve como algo que benefició. Y eso también le conforta a ella. Si todos nos sentimos orgullosos de los nuestros, de nuestras parejas, bueno, este acto necesariamente la debió hacer sentirse así, ¿no? Sí, definitivamente. Sentirse muy orgullosa de... Perdón que lo interrumpa. De hecho, mi nieto el mayor, que vive en Monterrey, Alexander, pues se despidió con él como si fuera un héroe. Aquí nos apoyaron mucho, nos hicieron el favor de apoyarnos en el sentido de que tú, a la edad de 11 años, saber, y que lo adoraba, eran uno solo. Saber que ya no está su papá fue una situación muy difícil. Y sí, nos apoyaron bastante. O sea, otro tema más, ¿no? Todo eso se hizo aquí en el Hospital Cristus Mugersa, Betania. Aquí fue donde se pudo llevar a cabo toda esta historia que ustedes están conociendo. Y que ya más adelante, con la doctora, vamos a conocer de los protocolos técnicos que se tienen que seguir para cubrir algo tan grande como esto. Porque finalmente fue una donación que alcanzó a beneficiar no sé a cuántas personas. Más de 100. Más de 100. Más de 100 personas se vieron beneficiadas. Porque, bueno, si bien hablamos de los órganos primarios que dice uno, oye, pues no son tantos. Sí, pero hay mucho, mucho de nuestro cuerpo que puede ayudar a seguir salvando vidas, a salvar condiciones de vida para otras personas. Que esto es finalmente lo que se logró. Pero, pero el tejido músculo esquelético, como lo conocemos también todos. Y ya de eso técnicamente nos va a explicar la doctora un poco, un poco más adelante. Pero finalmente aquí lo que tenemos que compartir con ustedes y reconocer que esta familia se mantuvo, se mantuvo con la idea de donar, de respetar la voluntad de la persona que partía y que de alguna manera todos debemos estar conscientes de que ante una desgracia así podemos, podemos trascender y no morir, sino dejar mucha, mucha vida y muchas condiciones favorables para, para muchas otras personas. Cuesta trabajo superar la partida, por supuesto, pero siempre es diferente quedarse con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, efectivamente. Es, 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 es diferente simplemente llorar una partida, a llorar la partida sí, naturalmente, pero saber que en otras personas esa partida dejó mucha satisfacción, mucha felicidad, mucho, mucha emoción de saber que ese órgano que a lo mejor decían no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, y sí, y sí llegó, y sí llegó. Bueno, hoy no sabemos, y eso normalmente los donadores jamás lo saben, hacia dónde se van, quiénes son los receptores, porque eso, eso ya es otro episodio de la vida de los demás, ¿no? La vida y la donación terminó acá, y afortunadamente con el, con la atención que les dieron en Cristos Muguerza Betania, ustedes estuvieron, digamos, más tranquilos, porque en esos momentos se necesita información, se necesita consuelo, se necesita seguridad, se necesitan muchos, muchos elementos que aquí les dieron. Exactamente. Sí, es correcto. Ay, qué, qué fuerte, no me había tocado nunca platicar de una, de una situación así, y, 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 y yo entiendo que para ustedes igualmente es difícil comentarla, ¿no? Antes de que empezáramos esta entrevista, eh, doña Sandra me decía, no sé si pueda, si puede, ¿no? Sí, sí, su hijo pudo. Si su hijo pudo, ahora ustedes acá, ustedes también, también pueden, y, 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 y señora, pues hicieron, en, o formaron a una persona noble, a una persona generosa, lograron formar a una persona ejemplar, y siempre nos sentimos orgullosos de los hijos y de lo que hacen desde que están chiquitos, cuando dicen papá, mamá, y de ahí para adelante todo. Bueno, esto debe ser un acto cumbre de, 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 de orgullo, de, de, de satisfacción, de saber que puede ser una persona, y en este caso su hijo Jordi, tan generoso, para seguir, para desprenderse de parte de él y seguir dando, dando más vida. Y alegría como usted, bien mencionado. Y alegría. Sí, porque para las personas que recibieron fue una alegría enorme. No sé si quisieran comentarme alguna otra situación. No, pues, yo creo nada más hacer conciencia, ¿no? Para que, creo que esa es la intención de, de estar aquí, que se haga la conciencia para que los familiares cuando se vean en estas situaciones, que es complicado, es muy difícil, pero que, pues que den esa oportunidad, ¿no? De que otras personas puedan seguir con salud y puedan también, pues, tener esta, esta felicidad que brindó mi hermano y que creo que alcanzó mucha gente. Muy bien. Jordi, ¿a qué se dedicaba? Abogado. Abogado. Trabajaban juntos en una notaria. Caray. O sea, se fue tu hermano y se fue tu compañero de trabajo y tu amigo, seguramente. Sí, eran muy unidos. Siempre unidos, siempre juntos, apoyándose uno con otro. ¿Solo dos hijos? Dos hijos. Y cinco nietos ahora, con el que viene. Cinco nietos con el que viene. Tú tienes dos, entonces. Dos hijos, sí. Pues, a cuidarse todos y, y seguramente, no solo las personas que se beneficiaron o las familias beneficiadas, sino yo creo que la vida, yo creo que esto, en cualquiera de nuestras creencias, lo van, lo van a premiar, ¿no? Señora, agradezco mucho. Gracias por aceptar. Gracias. Qué valor. Es muy emocionante poder platicar con ustedes y saber que son tan generosos. Mijo, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Al contrario, usted. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Y ahora vamos a platicar con la doctora Nora Lidia Manrique Millán. Ella, dentro del Hospital Betania Cristos Mugersa, es la encargada de este trabajo tan complejo, tan interesante y tan generoso de los trasplantes. Doctora, le agradezco que esté aquí para platicar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de Jordi y de lo que sucedió con él. ¿Cómo fue que recibieron el caso? Comencemos por ahí. Ok. Bueno, nosotros tenemos un comité interno de protocolos de trasplante. Entonces, a nosotros nos comenta, fue muy importante aquí la participación de los médicos de terapia intensiva, que tenían un paciente, en este caso Jordi, que había tenido un daño cerebral irreversible y que afortunadamente sus órganos estaban en muy buenas condiciones. Era un hombre bastante fuerte. Estaban funcionando muy bien los órganos y se nos da la oportunidad, sobre todo porque los familiares, cuando se da la noticia, pues nos comentan que yo tenía una voluntad anticipada de poder donar sus órganos si en algún momento ocurría alguna situación como esta. Entonces, nosotros tenemos ya protocolos establecidos dentro del hospital, donde tenemos a nuestra coordinadora de trasplante, que pudo tener contacto directo con los papás en este caso y poder hablar sobre la donación. Y de ahí se van toda una serie de protocolos que realizamos para ir viendo qué órganos iban a ser posible trasplantar, los tiempos que se vayan dando, los estudios que se requieren para poder llegar a la procuración de órganos. Regularmente esto surge de personas que sufren un accidente. Es lo más común. Sin embargo, este no es un caso así. Este fue producto de una mala atención médica que recibió en otro lugar y que aquí detectaron y que aquí salvaron, porque lo primero que necesitaban era tener a Jordi en perfectas condiciones de salud para poder pensar en un trasplante, que todos sus órganos estuvieran sanos. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que analizar cuando se presenta un caso como este de una muerte encefálica, que la mayoría de las veces se da por traumatismo, por un accidente, por una hemorragia. En este caso no se dio así, pero tenemos que hacer un análisis muy minucioso de qué condiciones está el paciente que va a donar. En este caso tenemos que analizar que no tenga ningún proceso infeccioso. En el caso de Jordi se hicieron cultivos, se hizo todo el estudio que se requería para determinar que no hubiese un proceso infeccioso para poder realizar la donación, porque esa será una contraindicación. Aunque los familiares quieran donar y él haya hecho una decisión anticipada de poder donar sus órganos, no se podría realizar. En este caso se trabajó en conjunto con terapia intensiva, con la coordinadora de trasplantes y se pudo determinar que esos órganos eran viables. Muy bien. ¿Qué órganos, cómo hacen ustedes y cómo saben qué se va a poder donar? Desde antes lo tienen que saber para que todos los receptores estén listos, ¿no? Esto sí tiene que ser un trabajo de mucha coordinación, no solo de los médicos que están acá en Crisitos Muguerza Betania, sino en las otras instituciones en donde pueden tener al receptor. Claro. Bueno, se hace un análisis. Normalmente los órganos que se procuran, pulmón, corazón, riñón, hígado y también piel, hueso, córneas. Lo más importante aquí, que son órganos muy vitales y a lo mejor muy difíciles de preservar, es lo que es el corazón, pulmón, hígado. Entonces, se hacen análisis para ver en qué condiciones está cada uno de esos órganos para poder de alguna manera ver en qué hospital de la red de los que pertenecen al Sistema Nacional de Trasplante se requiere este órgano. Entonces, se les comenta el caso, en qué condiciones está el paciente, qué medicamentos tiene y ellos deciden si es un órgano apto para los pacientes que ya tienen en ese momento. Que es una lista de espera nacional, ¿no? Sí, exactamente. Existe el Sistema Nacional de Trasplante. Hasta el día de hoy hay más de 20.000 pacientes en espera de un trasplante. De estos, el órgano que más se requiere o la lista más larga que tenemos de más de 16.000 pacientes es a nivel de riñón. Los pacientes que requieren un trasplante renal, prácticamente más de la mitad están en espera de un riñón. De un riñón. Que en este caso los dos riñones funcionaron, ¿no? Sí, efectivamente. En la parte que a mí me involucra, yo soy nefróloga, soy la que lleva el protocolo de trasplante renal aquí en el hospital. Y efectivamente tratamos de poder ver de nuestros pacientes que teníamos en lista de espera cuál era el receptor idóneo para estos riñones. Uno de los riñones se pudo trasplantar aquí en el hospital, otro se trasladó a otro hospital. Aprovechando que fue en este hospital y que fue usted la que hizo todo este procedimiento, el paciente receptor hoy está en buenas condiciones. Está en muy buenas condiciones, está orinando. Algo que yo le comentaba a los papás de Jordi, este riñón fue donado por un grande. Por un grande porque Jordi era muy alto y un grande por un corazón enorme que tenía. Regularmente los pacientes que se trasplantan a nivel, bueno, de riñón, de donador cada fallecido, tardan un poquito más en poder reaccionar, en que hubiese una mejoría. Pero en este caso, desde el momento cero que se conectó el riñón al organismo del otro paciente, empezó a orinar. Y ha estado orinando y en las primeras 48 horas nuestro paciente aquí en el hospital reaccionó favorablemente. ¿Tienen información del resto de los receptores o de la mayoría de los receptores para saber que todo esté funcionando bien? Nosotros tenemos comunicación directamente con los otros institutos que se llevan el resto de los órganos. Aquí, desafortunadamente, por el tema en que se presentó todo lo del cuadro clínico de Jordi, solamente se procuraron algunos órganos, no todos. No fue factible poder procurar corazón e hígado por las circunstancias que se presentaron. ¿Pero qué más donó? ¿Donó córneas? Donó córneas, donó riñón, donó hueso, donó piel. ¿Todo eso ayudó a cuántas personas? Sí, lo que donó, por ejemplo, en el caso específico de los riñones, pues tenemos dos pacientes que están funcionando muy bien esos riñones. Las córneas se fueron a otro hospital para pacientes que estaban en espera de un trasplante de córnea. Y en el caso específico de hueso, de piel, de ligamentos, se va a un banco específicamente de tejidos, donde cuando se requiere, si tenemos un paciente que requiere por algún padecimiento específico, quizás una quemadura piel, se van a esos bancos que ya están establecidos y se requiere hueso para una cirugía. Entonces, con lo que él hizo, se puede ayudar a más de 100 personas. Ahora, ¿valdría la pena destacar todo lo que el hospital tiene para cumplir con todos los protocolos? Porque evidentemente no todos los hospitales pueden hacer esto. Claro, para poder realizar trasplante o que un hospital esté autorizado para poder trasplantar este certificado, pues obviamente tiene que tener un registro de salud a nivel nacional en el Sistema Nacional de Transplante, tiene que tener la infraestructura. Afortunadamente, ese es un hospital que cuenta con todo, con banco de sangre, con quirófanos capacitados con lo necesario para poder hacer este tipo de procedimientos médicos, laboratorios. Inclusive, tenemos la oportunidad de poder hacer las pruebas de compatibilidad aquí mismo para poder trasplantar al paciente. Entonces, al cumplir con todos estos requisitos, pues el hospital es considerado uno de los certificados para poder hacer trasplante y también para poder hacer procuración de órganos. ¿Cuántas personas conforman esta gran tarea? Pues este es más bien un trabajo en equipo de todo el hospital, como en algún momento decía la doctora Marta Barrintos, que fue la encargada de coordinar el tema de la procuración, desde que entran prácticamente todos los que nos facilitan el que se pueda llevar todo este protocolo, porque es un protocolo largo. Es muy importante la participación de todo personal de enfermería, de médicos, de administrativos. En este caso, fue fundamental la participación de los médicos de terapia intensiva para podernos avisar en tiempo y forma que había posibilidades de hacer una procuración. Después de esto, llegan los médicos que hacen la procuración. Los médicos que, cuando ya se hacen, en mi caso, el trasplante renal, estamos 100% pendientes de esos pacientes para que puedan evolucionar favorablemente. Ahora, ¿qué acciones lleva a cabo el hospital para seguir ya en esta dinámica? Una de las principales es que tratamos de promover por medio de campañas, informar a los pacientes sobre la donación, tratar de inculcar, porque desafortunadamente en México el tema de donación no es como quisiéramos cuando en otros países como España se pueden donar más, o donan en una población de mil personas, donan más de 50, aquí son tres. O sea, realmente estamos muy bajos en la parte de donación y de trasplante. Entonces, tratamos de explicarles, porque a veces es un tema que no muchos conocen y a veces es el miedo de poder donar los órganos o no tienen esa información para poder tomar esa decisión. Y algo muy importante, sabemos que hacer un trasplante renal, la parte quizás económica que también implica en un hospital privado, pues puede mermar para poder estar en una lista de espera, ¿no? En este caso, a nivel administrativo y del hospital, el director y todos los que conforman el hospital, siempre nos han apoyado para poder facilitar todo esto que requieren los pacientes. Para terminar, valdría la pena hacer un llamado a quienes nos están viendo para que también se comprometan y ojalá que no, pero si se da, sean donadores. Claro, esto es muy importante porque, pues, como bien saben, el hecho de que una persona puede donar puede ayudar a salvar aproximadamente siete vidas y mejorar la calidad de vida de más de 100 personas. Entonces, de verdad quisiera que en algún momento esas personas pudieran yo tocar su corazón y decirle cómo cambia la vida de los pacientes. En lo que a mí me corresponde con la parte de los trasplantes renales, desde el día uno que un paciente se trasplanta es un cambio total, cambia la calidad de vida, la sobrevida de estos pacientes. Realmente es muy importante que cada vez más nos concienticemos y podamos donar cuando, si es que en algún momento se presentara esta situación. Muy bien, pues le agradezco mucho y enhorabuena por todo el trabajo que hace. De veras, un reconocimiento a todo el personal, a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el equipo que logra hacer esto que no es sencillo, los que hablan con la familia, los que están en el quirófano, los que hablan y revisan las listas, los que tienen contacto ya con los otros hospitales, la coordinación de que los pacientes receptores ya estén listos para que se empiece con todo este trabajo. Es algo muy complejo que no puede fallar, porque si falla, falla todo. Y en esta ocasión el Hospital Betania Cristus Mugersa lo logró con éxito, cosa que vale la pena reconocer y felicitar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena.